¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Yo soy Poncho Rex, teniendo como siempre un videíto más al canal. Teniendo como siempre todas las novedades del Free Fire. El día de hoy es con la agenda semanal, como ya saben, ven siempre todas las semanas. Así que déjenense like, suscríbanse al canal para que pasen esa buena suerte y apoyen al canal tantito. Pero bueno gente, dime Garena, ¿qué hay de nuevo? Vamos a ver qué hay de nuevo porque ya saben que cada semana nos defrauda más y más. Nos defrauda porque no dices tú, pues ¿qué onda Garena? Pues ¿qué onda? Ya te vas a poner las pilas, nos vas a traer ya Demon Slayer. Ya, nos lo confirmas, pero falta confirmarlo. Nos lo confirmas, pero falta confirmarlo. Es la frase de Garena. O sea, nos dice algo, pero al final no. Y tenemos el viernes. Espérate tantito, espérate, ese sábado. O sea, es martes, güey. Miércoles, jueves, hasta el viernes. No hombre, Garena. Estás bien anticuado ya, tu compadre. Creo que ya estás chocheando, papu. Estás chocheando. ¿Cómo que hasta el viernes? Tenemos recarga de la momia. Donde nos vienen es... ¿Qué pedo, güey? Vemos ahí que es como que... ¿Qué es eso? Un sticker será... Un sticker será un pin. Pero lo que me pregunto yo, ¿qué onda con el plátano? ¿Qué onda con el plátano? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me pregunto yo. ¿Qué onda con el plátano? O sea, con esta palmera que sale aquí. No le entiendo. Sigo preguntándome qué. ¿Va a ser un bate? No creo. Está raro. Habrá que estar esperando el viernes para ver qué es esto de la recarga de la momia. Porque no sé qué es eso. Realmente no entiendo. Tal vez podría ser un bate. Podría ser una tabla. No lo sé. Entonces, si se me ha dado nada nuevo, ¿no? Pues bueno, no hay. De ahí nos vamos para ruleta de faraón. Ese mismo día. Donde salen estos trajes. Creo que ya había servido también el de pelo gris. Y el otro. Ese ya es antiguicísimo. Donde regresa ruleta de faraón. Ahí por si lo quieren sacar. Porque llegó la egipcia esta que es la versión mujer. Y ahora nos volvieron a traer a el hombre que ya había salido hace mucho. Ahí está, señor, la ruleta de faraón. Por si lo quieren sacar. Y de ahí nos vamos. Para el sábado. Donde no sé por qué volvieron a sacar las escopetas y la grosa ruleta mágica. Ya no tienes ideas, ¿o qué, Garena? ¿Ya te podías poner dos cositas ese día? No, no más eso. Eso como que nos quita las ganas de jugar. ¿O será que porque no somos Asia no nos tratas bonito? Pero no, no sé. Dicen que si este es nuevo. Yo recuerdo que este ya lo había visto. Me han preguntado en el chat que si ese es nuevo. Yo recuerdo que ese skin ya lo había visto antes. No sé. Tal vez sea nuevo. No lo recuerdo. Pero bueno. Tenemos el sábado. Ahí está la grosa y la escopeta. Con este diseño de faraones. Que te digo. Ya habían salido también estos diseños. Estos ya son antiguillos. Entonces, ¿qué más le hacemos? Lo que hay, señores, es el día sábado. Habrá que ver qué atributos trae. Porque me imagino que ya. Denos dos para el lunes. Donde el lunes siempre regresan las águilas. Ahorita van a estar todos haciendo el chiflido. Pero también hay gente que le va a las águilas. Que lo aprovechen. Porque Garena, te ves lento. Si ya sacaste las águilas, vete por otro equipo. Si quieres al que sigue, que sería el Guadalajara. Hazme una colaboración con el Guadalajara. Con las chivas. Después, pásate con los tigres. Después, pásate con el que quieras. Pero no. Nomás se quedó ahí con el de las águilas. Pero bueno. Tenemos el día lunes. Tienda de la suerte. Para el que quiera volver a conseguir algo ahí de las águilas. Ahí ya sabrán ustedes. Pero claro. Esto es en México. Esto es en Latinoamérica. O sea, también hay muchos más equipos. O sea, hay equipos en Argentina muy buenos. O sea, hay equipos en toda Latinoamérica que podrían estar metiendo. Nomás te crees estancado en lo mismo, Garena. Pero bueno. Tenemos martes. Tenemos recarga de camioneta. Gente, qué horrible. Agenda semanal. De las peorcitas que he visto. Neta. No, 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 no. Neta, neta. Qué mal está esto. Está muy feo. Muy, muy feo. Recarga de camioneta. Esto ya no es agenda semanal. Agenda mugrosal. Este. Tenemos este diseño de camioneta. De monster que no sé quién lo quiera. De tantos que han salido. O sea, tan fácil de hacer una colaboración con otro equipo de fútbol. Así como hicieron colaboración con la triple A. Con la lucha libre. O sea, hay mucho de dónde agarrar. Y contratos muy fáciles de hacer. Pero es lo que hay. Ustedes qué opinan, gente, de todas estas novedades. Yo digo que, pues no. No, como que no va. Como que Garena ahí nos quedó a mal, ¿no? Pero bueno. Tan fácil de hacer una colaboración con un equipo no tan caro como las Águilas. O no tan cara la empresa como la triple A. Te puede ser algo más baratón. Porque ya si te vas a los tiros o rayados, pues va a ser más caro. Pero puede hacer colaboraciones con algo que esté de moda, pero que tampoco esté tan caro. Pero bueno. Ya sabemos cómo es Garena. Ahí están todas sus colaboraciones. Ustedes, digo, todas las novedades. Ustedes díganme qué opinan. Este, estaremos esperando a ver si hay alguna sorpresa entre las semanas. Si no, pues hasta la otra semana, gente. Recuerden romper ese botón de like. Suscríbanse al canal. Activo la campanita. Y los veo hasta el siguiente video. Los quiero, gente. Bye, bye.